Bueno Ricardo, hay algo que es específico de todos los teléfonos de Huawei y la línea Honor, que es el EMUI. Todo el mundo dice, muy chévere, pero ¿eso qué es y por qué lo quiere? Bueno, primero que todo recordemos que Android es un sistema operativo abierto, entonces eso quiere decir que los fabricantes tenemos acceso al código fuente y sobre él podemos hacer actualizaciones y mejoras. Entonces Emotion UI es una versión particular de Android lanzada para los teléfonos de Huawei y eso nos permite poner muchas funcionalidades que no necesariamente están incorporadas en la versión de Android tradicional, ¿de acuerdo? Cada una de las versiones de Emotion UI está basada en una versión de Android, actualmente pues digamos que la última comercial es la versión 8, que está saliendo con los teléfonos Mate 10 y Mate 10 Pro, con Emotion UI 8 precisamente. En este caso tenemos un Mate 9, en este teléfono la última versión de Android disponible era 5.0 y aquí vamos a encontrar algunas funcionalidades que son comunes ya a muchos de los equipos de Android. Entonces, aparte del look and feel, que Huawei ha tratado de mantener diferente al Android Stock y no tenemos un botón de aplicaciones, sino que las aplicaciones están todas como al mismo nivel ubicadas en diferentes pantallas. A medida que yo voy instalando más aplicaciones, las aplicaciones van ocupando más pantallas y yo puedo hacer agrupaciones como tenemos acá en carpetas para que sea mucho más inteligente la manera como ya accedo a las aplicaciones. En las últimas versiones de Emotion UI, sin embargo, sí es posible tener un botón de aplicaciones como opcional, pero no viene configurado así por defecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!